Música Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Les explico que se me entreguen súper bien el día de hoy Como ya ven el título de aquí abajito Hoy vamos a estar haciendo un pastel Un pastel Es la primera vez casi que hacemos un pastel Cuando ya tengan este video Ya habíamos hecho más pasteles Pero este fue el primer pastel que hicimos ¿Ok? Así que vamos a comenzar Bueno chicos, vamos a estar Haciendo un pastel A mi me encantan hacer pasteles Un pastel de chocolate De la familia Betty Crocker ¿Ok? No sé cómo se pronuncia Creo que sí Bueno, bueno Entonces vamos a hacer esto Nosotros elegimos sabor chocolate Porque nos encanta el chocolate ¿Ok? Vamos a comenzar Para cortar esto Vamos a echar toda la harina ¿Ok? A este bol Vamos a comenzar Bueno chicos, vamos a poner los huevitos Aquí están Son tres huevitos ¿Ok? Vamos a ponérselos Ya que tenemos así nuestra Este ahí Mezcla Vamos a echar Una Dos Y el último huevitos Tres Vamos a El aceite Bueno chicos Vamos a poner media taza De aceite Aquí tenemos la taza Y voy a ponerle estos dos aceites ¿Ok? Media taza Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Como tal Huevos, aceite y agua Vamos a abrir está una casa en cuarto porque ya me gusta que el corte o pues no se comenzar a mezclarle todos los huevos el que les pareció mi receta anterior de las crepas ustedes que les pareció y si intentaron la vista como les dio la hora de estudiar a mí me encantaron, me duró dos días la mezcla por eso duró dos días pero si haces toda la harina yo digo que esto dura más bien porque si era bastante, estaba bueno ahora si vamos a echarle el agua vamos a ponerle el otro cuarto parece tierra, lodo parece lodo oye, oye, oye tengo el otro cuarto, vamos a echárselo vamos a batir todo este video lo fue así de rápido o sea, vi que tenía harina en mi mueblecito y dije esto es para un video esto es para un video entonces les quise ayudar a los macos que hacer pues la comida, no? y también tengo pensado hacerle en este mismo video a lo mejor les voy a hacer otro platillo para que el pastel para que se me mueble ya estoy mejor, nada más tengo pura tos y esto y un poco ya de mojito pero este bien estoy bien bien ay se me cayó una gotita vamos a raspar bien las orillas vamos a raspar bien las orillas tengo toda la harina que existe bueno chicos ya está la mezcla ahí está y vamos a probar con este moldecito o sea, es nuestra primera vez vamos a hornear un pastel en este molde no se si se acuerdan que cuando te este hizo una tarta aquí y le salió muy rica entonces vamos a probarla una segunda vez porque nada mas la usamos una vez y ya y luego la usamos para usar ensalada vamos a ponerle esta mantequilla para que no se vaya a pegar como el pastel ni nada de eso vamos a adornarlo de los lados ahí está bien y ahí está bien voy a vaciar esto me voy a guardar la mantequilla ok vamos a ponerla cuidado y ¡jaja! la pala de chocolate ¡Espérate! ¡Guau! Ahora vamos a quitarle la harinita porque si no, no se va a estar mucho. Perdón por lo que estoy haciendo, los que se van a cambiar el pastel, o sea, yo, y las demás personas, pero se cayó, se cayó. Yo no fui, se cayó. Fue la gravedad. Perdón, ahorita voy, espérenme, espérenme. Me lavo las manos. Para la harinita, si no, vamos a volver a cambiarlo. O usarlo. O usarlo, ¿sabes? Pásenlo. Y esta señora se va a ir muy. ¡Uy, disculpa! Ahí está. ¿Saca la última? Ay, 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 ay. Ay, no voy a aguantar este molde, está pesado. Creo que ya. A ver. A ver, le quiero un tanto. Si todavía le quema un poco. Ya. Pues yo creo que sí está bien. Le echamos esto. Se te va a caer. Ay. Gracias. Gracias. A ver, vamos a tirarle esto. esto ha sido un estrés de batidillo, vamos a hacer un experimento y vamos a comer muesita vamos a ver con ellos, vamos a titularlas bien chiquitas, aquí, aquí también no, más chiquitas mejor las voy a hacer gordas porque se van a quemar se escuchó a Erick, ahorita vamos a meter ese, las vamos a meter más para, pues para entrar obviamente si, voy a tardar un poquito, cámara rápida esta es la primera vez que vamos a hornear algo en el horno coblins, ok, es un hornito eléctrico para los que no saben, estoy ahorita aplanando las nueces, ahí está bien, para que no se nos quemen listo vamos a probar el hornito, vengan acompañen bueno chicos ya metemos el pastel al horno y para finalizar nuestra cena, ocupamos una salsa de tomate, ok? porque ya verán la receta que voy a hacer, ok? entonces vamos a la tienda acompáñenme para que vean todo, todo, que vamos a comprar y eso, no vamos a hacer una compra así grandísima, no, solo ocupamos, creo que una cosa y hay más cosas que nos vayan ocurriendo, ok? vamos para allá ok, que más nos llevamos? por favor que sean las dos listas para hacer la comidita miren, ¿aquí están todos los aceites? por qué no los acabamos? los aceites? entonces vamos a elegir uno este va a llevar el capullo está bueno, no, no es cierto lo mismo es súper difícil soy yo ahora uno de las nuevasía, un pulito de drastia, aquí está, miren ¿Tú qué quieres? ¿Algo más? ¿Qué le llevamos? Es de duras. No hay aves para ella, yo le quise a la vez. Sí, había uno. Chicles. Aquí está. Esto. ¿Me gusta esto? Sí, está rico. Chicos, vamos a preparar estos ravioles. Esta es la cena que queríamos hacer con ustedes. Vamos a abrirlas. Macuyete nos va a ayudar porque me puedo cortar. Es una pasta rellena con queso ricota. ¿Y mozzarella? Tiene tres quesos. ¡Ya está el pastel! Se escuchó el timbre. Vamos a ver. ¿Qué huele? Miren qué bonito se ve. Vamos a echar esto acá a hervir, ¿ok? Vamos a hacer la prueba. ¡Sí se hizo! Nada más se cayó tantito, pero no pasa nada. Ay, 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 casi estás bien, mamá. Casi se nos quemó, mamá coyote. Está bien. Perfect. Perfecto. Sufrimos una quemadura leve, pero está todo bien. Ahorita lo sacamos. Nada más que fríe tantito. Se le pone sal a la agüita. Ahorita vamos a esperar que hierva para echarle los ravioles. Cuando se empezó a hervir, vamos a echarle los ravioles. Cuidado, eh. Ya quedó. Ahora espera la que hierva. Bueno, no. O sea, no que hierva. Cuatro minutos. Perdón. Cuatro minutitos, ¿ok? Vamos a sacar el pastelito. Cuidado porque está medio calientito. Vamos. Vámonos. Ya lo sacamos. Ya casi se nos quemaba. Y vamos a dejar ahorita que se enfríe un poco para que yo lo pueda decorar, ¿ok? Vamos a tocar que ya esté bien. Excelente. Y vamos a esperar. Ya pasaron los cuatro minutos. Ya la apagamos. Está medio hirviendo ahí. Bueno, no hirviendo. Como que ya se calientaron. Ahí está. Chicos, vamos a escurrirlo. ¿Va a escurrirlo? Ahí están ya. ¿Vo a escurrirlo? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, ¿ya quieren ver cómo salió? Aquí les presentamos las cosas sin filtro, sin nada, verdaderos. ¡Véanlo! ¡No está mal! No está mal. Es algo, es algo. Nunca había yo hecho un pastel, pero me salió bien. O sea, miren. Mirenlo. Se ve bien, se va a arreglar. Miren, sí salió bien. No más que se quedó un poquito pegado aquí, pero no pasa nada. Así. Miren el pastel. Tan, 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 tan. No fue por la masa ni nada, sino que fue por el molde. Porque es para tarta, entonces hace que el pastel se pegara y el pastel es poroso, entonces eso lo dificultó que se saliera sin romperse. Pero no importa, vamos a decorarlo ahora sí, ¿ok? Se va a ver mejor decorado. Yo confío en mí. Yo confío en mí. Vamos a ir a buscar el betún. Aquí está el pastel. Vamos a decorarlo con este betún rosita. Se ve muy rico este betún rosa. Le vamos a poner estos sprinkles que les pusimos a las crepas. ¿Qué le vamos a poner por acá? Vamos a echarle nuestra inspiración aquí para que nos vea bonito. Ok, chicos, vamos a empezar a decorar y vamos a empezar a decorar y vamos a usar las palestitas. Ya las limpiamos de pan. Ese es de fresa. Vamos a ponérselo. Lo tiene un poquito de tos. Vamos a ver cómo sale este betún. Se ve rico. Dice que se lo tiene que poner a temperatura ambiente. Oye, escuchan cómo sale. Qué bonito se ve. Ok, vamos a ponerse. Le pondré con esta pala. Yo digo que con una lo agarre y se lo ponga y con otra vez la espalda. Ok, vamos a agarrar el cuchillito. Espérame, ahí va. Aquí ya tenemos el cuchillo. Bien, como puedes ver, tiene como un dibujo. Ahí está, por acá. Y vamos a untarla. ¿Qué? ¿Ves? Ok. Como puedes ver. Y vamos con dos cuchillitos. Estos son los primeros. Estos dos. Boluñetas. Y nos pareciera a los de Naila. Y así con pasteles. Y así con pasteles. De forma que son pasteles. Ok chicos, le quitamos el betún porque no nos gustó, sabe muy feo, sabe labial, y no, se veía muy feo el pastel, o sea, el pastel está rico, pero con el betún le arruina su sabor, así que le quitamos con un cuchillito lo más que pudimos, no sé, se quedó un poquito para acá, se queda muy feo, es que se veía horrible el betún, la verdad que sí, y pues bueno, vamos a nada más ponerle chispitas, unas chispitas, bueno, para nosotros estuvo muy feo el betún, pero para algunos puede estar rico, es que a nosotros no nos gusta tanto lo dulce, entonces por eso, esto nada más se los vamos a poner en medio, hubiéramos comprado un chocolate o algo, tenemos Hershey, ¿verdad? Sí, déjenme ver si le pongo Hershey, así quedaron los ravioles, quedaron súper bien, y ahorita ya vamos a cenar, ¿ok? Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video, les haya entretenido un ratito, y hayan visto un poco de mi rutina, fui como un tipo vlog chiquito, pero hicimos un poco de cosas divertidas, ¿ok? Hicimos nuestro intento con el pastel, quedó muy bien, y también quedó muy bien los ravioles, entonces espero que les haya gustado mucho este video, y nos vemos para la próxima, recuerden darle like, suscribirse para motivarnos a hacer más videos, y activar la campanita de notificaciones, recuerden seguirnos en Instagram, como coyotes-blogs, así que espero que les haya gustado mucho este video, y nos vemos para la próxima, ¡chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!